¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos en el DLC 4 de Bardock, así que recomiendo que le deis fuerte al botón de like. Y antes de empezar las misiones, me gustaría probar una cosa. Vale, ahora mejor, ¿eh? Ahora mejor. Ahora la pantalla está mejor centrada. Aunque para los enemigos, tal vez, nos moleste un poco para los enemigos. Me la voy a dejar aquí mejor. Me la voy a dejar aquí. Bien, vamos a hacer las misiones secundarias. No me adapto a jugar todavía 60 FPS, ¿eh? O sea, no me adapto. Pero bueno, tenemos la misión de Jace que vamos a hacer aquí y luego continuaremos con la historia. Son 5 de momento las que llevamos en el planeta de Vegetta, ¿vale? La primera prueba ha terminado, está bien. Dime poder. A ver qué nos dice, ¿eh? Formas parte de la fuerza de Leticia y de Freezer. Se debería... Vale. La fordaña está reuniendo algunos Saiyans. ¿Qué traman? Bueno, vamos a ver qué quiere Jace. Vamos a ver qué quiere Jace. A ver qué nos comenta. Vale, tengo que ir a las aforas de la ciudad. Ve a las aforas de la ciudad. Vamos a ir por aquí. No me he puesto ninguna habilidad ni nada, ¿eh? O sea, es decir, no he modificado ninguna habilidad ni el árbol de procesos. Ni nada de lo que se tendría que poder modificar. Ya veremos más adelante, ¿vale? Comprobaremos las modificaciones. Lo comprobaremos todo porque entiendo que necesitaremos también subir de nivel a Bardock. No solo será jugar la historia y las misiones secundarias. Entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo. No lo sé. Vamos a ver. Vale, espera. Vosotros también os han dicho que vengáis. ¿Qué pasa? Ni idea. No nos han dicho nada de nada. Sí, solo nos han dicho que veniésemos aquí. Y pensaba... Y yo estaba en plena comilona. Menudo fastidio. ¿Qué narices piensan hacer todos estos Saiyans? ¿Qué? ¿Está aquí toda la fuerza de Jinju? Bienvenidos Saiyans. Pronto empezará la selección del próximo miembro de la fuerza de Jinju. Uno de vosotros tendrá el privilegio de unirse a nosotros. ¿Próximo miembro? Madre mía. Vale, lo voy leyendo, ¿eh? Vosotros vais leyendo también. Ni muerto. Ni muerto se quiere unir a la fuerza de Jinju. Vaya tela. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Me voy a enfrentar a Rikun. ¡Olo, olo, olo, olo! No le hago nada, ¿eh? No le hago nada, ¿eh? Como lo tenga que derrotar... Una cosa, gente. Que os iba a comentar que la webcam no molesta ahí, ¿eh? La pongo ahí, la pongo ahí. La pongo ahí para mí mejor. Uf, me ha dado. Me lo paro. Voy a hacerme ultra mega super chetado. Vale. Voy a hacerme super chetado porque si no, no lo voy a reventar, ¿eh? Y me está haciendo daño él, ¿eh? Vida de vida no tengo muchas, ¿eh? Se vuelve un poquito loco. Me paro. Vale. Vale. Venga, ya le quedan dos de vida, ¿eh? Vale. Ya le quedan dos de vida, compañero. Ya le quedan dos de vida. Uf. Es que estas misiones secundarias son un poquito... Pero yo también. Bueno, a ver. No estoy muy cheto, que digamos, ¿eh? No estoy muy cheto, que digamos. Cuidado con las vidas bebidas. Cuidado con las vidas bebidas. Cuidado con las vidas bebidas, que no tengo muchas, ¿eh? Vale. 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 Vale, me ha dado. Lo estamos intentando retar, pero... Otra vez. Oye, con Rikun 2. Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Duro el personaje. Tal vez tenga que subir de nivel a Bardock. O sea, subir la paleta de habilidades y demás. No sé si lo haremos en este episodio o en el siguiente. No lo sé. No me contéis spoiler, ¿eh? Vale. La fuerza Jinju son muy fuertes. Vale. Aquí representa que la fuerza Jinju... Es más fuerte que Bardock y compañía. Entiendo yo, ¿eh? Vale. Vale. Vale, la tercera prueba. Habla con el capitán Jinju. A ver, a mí la verdad es que me gustaría... Primero, personajes... No, personajes no. Grupo... Bueno, sí. Árbol de habilidades de superataque. Vale. Vale. Necesitamos más Orbes. Vale. Para eso necesitamos más Orbes. No, ahora fue a ganar eje consecutiva. Nada. Tendríamos que ir a la zona de entrenamiento. Tendríamos que ir a la zona de entrenamiento. Objetos... Objetos... Guardar en paleta... Vale. Vieta de vida... Vale. No tengo mucha cosa, ¿eh? Con esto... Con esto tengo que ir tirando. Vamos, que si no, no iremos al planeta Canasa. A ver, ¿por qué esta misión? Vale. Nos vamos a enfrentar a Jace y a Barter, ¿eh? Vamos a ver si... Yo creo que... ¡Epa, epa, epa, epa! Vale, vamos a intentar hacer el... Vale, yo creo que... Quiero hacer el combo de tres. Están como en ultra distinto, yo que sé, gente. Están como en ultra distinto. No sé si lo veis. Vale. 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 Vale, no tengo cura... Ya no tengo bovita bebidas, ¿eh? ¿Se lo han cargado? Ostras, tú. Vale, pues Jace es el que queda. Jace es el que queda, ¿eh? Vamos para allá. Wow. Vamos. Bueno, 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 bueno. Le hemos quitado, le hemos quitado. Le hemos quitado. Le hemos quitado. Vale. Estamos muy flojos de nivel. Estamos muy flojos de nivel. No tenemos un nivel muy alto. Aunque tengo habilidades y demás, no tenemos un nivel muy alto. Subimos de nivel otra vez. Bardock al 26. No, es que... Niveles... Poquitos tenemos. Vale. Vamos peleando. Pues sí que... Nada, completado. De esto no nos interesa nada. Que me den medallas. Que me den cositas. Y ahora sí, nos vamos, ¿eh? Espero que no haya ninguna misión secundaria más. No. Vale. Ahora lo que hay que hacer es irse a... Secundaria no hay nada más, ¿no? No, pues nos vamos a la principal, gente. Nos vamos al planeta Kanasha. Vamos a ver si... El planeta Kanasha es apto para nosotros o no, ¿eh? La historia va a empezar ahora mismo. Ya sabéis que los episodios que subo de Dragon Ball Z Kakarot... Son un poquillo largos, ¿vale? Vale, vamos allá al planeta Kanasha. Si hay... Cinemática lo cambiaré, ¿vale? Príncipe Vegeta, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, ¿nos vamos al planeta Kanasha o qué? Vámonos al planeta Kanasha, ¿no, gente? Yo quiero ver la cinemática A ver A ver, ¿eh? ¿Es todo preparado? Claro También tengo relaciones descompaquetadas Vámonos Ven aquí un momento Vamos, maldita sea A ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué quiere? Ni idea Algo he hecho Mira, acabamos de hacer una revisión al niño Si no le puedes estar solamente abajo Y sí que es tu hijo El pelo lo confirma ¿Pero qué demonios? ¿Y me llamas para esto? Espera, ¿no quieres verlo? No tengo tiempo para eso Debo ocupar un trabajo muy divertido El padre del año ¿Qué quería? Mi hijo acaba de nacer Venga Vamos a largarnos de aquí Espera, Bardock No deberías ir a verlo Si no os dais prisa Os quedáis aquí Pues vale, vámonos Eso de no ver a tu hijo Compañero Es un poquito feo Ponemos la cinemática A ver que nos cuece El planeta Kanasha Planeta Kanasha Es bonito, ¿eh? Es bonito Me recuerda al de Jiren ¿Qué? ¿Qué? No falta mucho para la luna llena Uff Parece que están pensando lo mismo Una fiesta de bienvenida Muy guapo este plano, ¿eh? La imagen Nos divertiremos en dos grupos Pasa yo, iremos con Bardock ¿Por qué? A mí, déjame a mi aire No, no Una vez que empiezas Ya no hay vuelta atrás Iremos contigo Pues yo voy con Borgos Sí Ten cuidado y no te pases Jejejeje ¿Por dónde empezamos? De momento vamos a la ciudad Para ver cómo están las cosas Muy bien Espectacular Por fin Venga, chicos Cargaos a todos los que podáis Vamos a volvernos locos Sí Tremendo El ataque superjabalina Conmocionadora Ya está disponible Pues me lo voy a poner, ¿eh? Personajes Bardock Paletes superataques Rafa Eso, me lo quito Y jabalina conmocionadora ¿Vale? Y he visto una piedrecita por allí O algo Ah, no Es el muñeco de entrenamiento Bueno, aquí hay algo Que a lo mejor me sirve para algo La moda La medalla D Vale, vámonos Al planeta Kanasha Vamos, ahora mejor empezar a inspeccionar Sí A lo mejor hay algún Jiren aquí, ¿no? Qué bien se ve Vale, hay tiempo Está luna llena Extermina a los canasanos De la ciudad Base enemiga Te esperan Hordas de enemigos Sin cantidades Proporcionales A su fuerza Vale Vamos a ver Vale Son patéticos Espectacular, ¿eh, gente? Espectacular Mira, tenemos una misión secundaria Fuerza al enemigo Nivel 4 Tenemos una misión secundaria Podríamos hacerla, ¿eh? Hemos llegado ya al planeta Kanasha Podremos hacerla Sé que los episodios están yendo Un poquito lentos Pero Es lo que hay O sea, es que no puedo hacer nada Iría a la historia Pero quiero jugar las misiones secundarias Y... Y bueno Aquí hay que Eliminar enemigos ¿Vale? A unos kanasanos Muy fuertes Pues lo que digo Quiero hacer misiones secundarias Quiero comprobarlo todo Quiero... Quiero hacerlo bien, ¿vale? Paso un poquito los diálogos Porque, bueno Es muy... Genérico Por así decirlo Vale, están ahí los kanasanos Es que igualmente Subiremos de nivel Y nos viene bien Aunque parecen fuertes estos, ¿eh? A pelear Uh, pues sí que son fuertes Sí Kanashano mejorado Kanashano mejorado, ¿eh? A mí me da igual Mira, uno menos Vale, a ver si le puedo meter La jabanita conmocionadora Yo lo que... Todo lo que son secundarias Las realizo, ¿eh, gente? Siempre queda mejor Vale Vale Como menos Se recupera No Se están recuperando los kanasanos O me lo parece a mí No se está recuperando, ¿no? Madre mía, qué fácil es esto Somos los vencedores Somos justo vencedores Somos justo vencedores Somos justo vencedores Subida de nivel 27 Torre 21 Fascial 21 Bueno, no está mal Eliminados Vale Misión completada Fácil Ya os lo he comentado Que las misiones secundarias Aquí Son bastante fáciles Y así nos dan experiencia Y subimos de nivel Al personaje Que es lo importante, ¿vale? Vale Ahora ya nos podemos ir A la misión Había una medalla de ahí Pero Nos da igual Fuerza del enemigo Vale Hay que destrozar los puntos, ¿no? Hay que destrozar los puntos Creo, ¿no? Vale Hay que destrozar a los kanashanos ¿170? ¡Ola, ola, ola! ¿170? ¿Eso es lo que está? Vale 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 Esto es lo de Vale Eliminados kanashanos Nada Eso está hecho en un rato, hombre Vale 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 Bueno, estamos cargando a todos, ¿eh, gente? Vale 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 No sé cuántos voy a eliminar ahora, ¿eh? Vale Vale Vale, vamos ya Vamos a ver si podemos hacer un combo bueno 60 Vamos 98 Vale, dos más Vale, es un canasiano mejorado Bueno, un guerrero Uno menos No lo hemos dado, pero vamos Ni una, ¿eh? Vale Completado el combate Vamos a ver si en el planeta Canasa podemos hacer algo más Por aquí Menuda basura Fuimos de nivel Vale 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 Los objetivos de ráfagas Vale Los objetivos de... También me hacen bajar el poder No, no No, no No, no, no Vamos a bajar el poder del enemigo Que si no me destrozan Vamos a bajar un poquito el poder Que si no nos destrozan Si no nos van a destrozar Vamos a bajar un poquito el poder El listón Vale, ¿qué os parece si cuando tenga todo hecho esto? Continuamos Vale, gente Ya he eliminado a los demás enemigos Vamos Ahora mismo solo queda What? Canasiano este Que divertirse un poquito conmigo, ¿eh? Ahora solo queda Como os comento Gente Destrozar la ciudad, ¿eh? Arrasarla Sé que los episodios son un poquito larguitos Pero si dais al botón de like O ya es con un buen like Y suscribís Sería espectacular No, no Quiero divertirme Continuamos con nivel 1, ¿eh? Bueno Bueno, vamos a ver Uh, 200 200 200 200 200 200 Estoy grabando esto de noche, gente Y Un poquito Cansables Así que estamos Muy buen día, ¿no? Vale Vale Un número Bueno, vamos dándole el combo Vale Me está mareando el kanashano, ¿eh? Buah Me siento un Red Bull, gente, que si no Me queda aquí en el sitio, tú, con tanto kanashano Fuera Vamos a ver cuántos eliminamos Si fuese el 90 Sería la leche ¡Hostias! Pues sí, 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 sí Bien, 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 bien Es lo que quería, es lo que quería No menos Vale, tenéis la jabalina ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver qué nos comentan Aún no he asustado mi set de destrucción Bueno, vamos a ver Subida de nivel Ya están casi todos No han hecho falta ni convertirnos en gran mono Aún así creo que todavía quedan por ahí algunos rezagados No hace falta demasiado para la luna llena En ese caso Me parece que va a haber cinemática Seguro Me parece, ¿eh? Lo están destrozando todo Así eran los Saiyans del planeta Vegeta ¡Ostras! ¡Que se transforma! ¡Cuál! 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 Los están eliminando a todos Pues hay que eliminar el planeta Todo derruido Esto es increíble Todavía queda alguien ahí Tolo Hola Buah, deja a Bardock fuera de combate ¿Qué es eso? Una especie de ultra instinto Vale Está muy guapo esto, eh Buah, la verdad Ha caído, tío Recompecha de la historia Ha caído, bro Mira a Freezer Mirada a Freezer Es como más joven ahí, ¿no? Pues lo destruiremos Es como más joven ahí, Freezer, ¿no? O lo veo más joven, vaya Yo lo veo más joven Vosotros no sé Pero yo lo veo más joven Vamos a ver El cerebro lo tiene mal ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Ostras, las fotos! Está viendo a Goku Está viendo a su hijo ¿Qué cosa más extraña, no? Madre mía Se pone el rastreador Planeta Mid Pues bueno, supongo que se irá, ¿no? Al planeta Mid Bardock Ahí está Goku Son Gikyu Son Gikyu Kakarot 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 Que porquería Un nivel de poder de dos Pobrecillo Porquería tú Bardock Bueno, pues Subimos al 34 Tenemos zona de entrenamiento nueva ¿Qué os parece, gente? Si antes de viajar Despedimos el episodio Y en el siguiente Pues nos iremos al planeta Mid Y veremos a ver Qué es lo que pasa En este DLC De Dragon Ball Z Kakarot Muchísimas gracias Por todos los que estáis aquí en el canal Tanto en el principal Como en el secundario Ya sabéis, podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!